maravilloso que tenemos gridlock, tenemos pems, tenemos thermite, vamos a intentar abrir frontalmente, esto como hablo es increíble, o sea de verdad lo mío no tiene ningún tipo de sentido vamos a intentar abrir por delante y si no pues no vamos por atrás amigos, si no entra por delante pues por detrás, o sea esto no hay complicación, al final siempre siempre va a haber una alternativa siempre, o sea de verdad, no se encerres en un camino por dios, o sea siempre hombre no 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 be careful chiefford You can, you can grenade here Use crotch Se va Puto Zermen no se que hace Vamonos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No Calla, calla Joder, que te me he hablado muy temprano Hostia Calla Oh, cuatro Let's see the clear You can push I'm going to push I'm going to push I'm going to push I'm going to push They have let the deactivator fall They have let the deactivator fall What is it? The Sedax is in our hands Leon, can you throw your ability, please? What? I bleed here, bro Leon Bus or down? It's not down, bro What the fuck? What the fuck? What's up, blisters? What the fuck? What the fuck? Hay que recuperar el TEDAX, el TEDAX ha sido recuperado. Es difícil buscarlo. Dime cuando tienes una bomba localizada. Ah, está en mi mano. Yana, mi mano. Hielo, 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 cuidado. Oh, Dios mío, tan cerca. Uno cerca de él. Nice. Por eso lo de las sombras no os lo tenéis que quitar, ¿sabes? O sea, lo de las sombras es siempre... Siempre es bueno tenerlo, aunque no sea muy cantoso, ¿sabes? Pero yo que sea. Por lo menos en medio, ¿sabes? No hay nadie aquí, hombre. No hay nadie aquí, hombre. Tiene un, País. Pas mayor, dices. Tiene un elemental de clair. Vamos a hacer un punto de correo. Tiene un punto de correo. Tiene tres. Tiene otro caso. El bloque es cerrado. Puedes plantar. Yellow. No se por qué... Un spy rule en un idol No vas a ir ahí Es la mejor posición ahí Buen gelo, buen gelo, bro Drop the hatch on gelo Dropeatele, tío, nice Defensores neutralizados Vale, son tu main, Pablo No tengo main, yo suelo jugar un poco de todo Yo suelo jugar un poco de todo, amigo ¿Y tu mapa favorito actual? Vale, Clubhouse, tío Mapa favorito sí que tengo Y Clubhouse siempre me ha molado No, la verdad Ah, pero es una partida que parece que vamos a ganar, amigos Oye, no está mal, por lo menos una No, no está mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡El enemigo ha encontrado una bomba! ¡Recargando! ¡Ah, 1 HP! ¡Es 50 HP! ¡Llevan aquí el gemo! ¡Estoy recargando! ¡GGs! ¡GG!